¡Feliz mes de septiembre, tarbosaurios! Sí, supongo que más de uno esperaba ya la review de Scream 3, y no es así, lo siento. Sé que este vídeo se puede comer más de un dislike ricamente, sin embargo, yo quería alternar, ¿vale? Quería alternar por una sencilla razón. Ya habéis visto las tarboreviews de Scream y Scream 2, y yo pensé, si les doy Scream 3 en septiembre y Scream 4 en octubre, para noviembre y diciembre no nos quedará mucho, o lo que nos quede no será muy bueno o muy destacable. Entonces dije, vale, aparco un momento las de Scream, como hizo el propio Wes Craven, y me voy a meter con La Maldición. La Maldición, perdonad esto, se me cae la máscara. La Maldición, o Cursed, es una película del año 2005, no sé por qué en algunos sitios aparece como 2004, producida por Kevin Williamson y dirigida por Wes Craven. El equipo de Scream, además tenemos entre los héroes a actores muy jóvenes, como lo son Christina Ricci y G. Seisenberg, más conocidos por haber sido Christina Ricci en general, y haber sido Lex Luthor o Mark Zuckerberg. Y, bueno, los demás actores no son muy relevantes, salvo Judy Greer. Judy Greer, que la conocemos por La Noche de Halloween, y la conocemos por Ant-Man y la Vispa, y por Jurassic World. Es una actriz bastante popular últimamente. Entonces, ¿qué tenemos en La Maldición? La Maldición, básicamente es una historia de hombres lobo y de una maldición que puede convertir a nuestros héroes en tales criaturas. La idea está muy bien. El tándem Williamson-Craven me encanta, los amo cuando están juntos, cuando estaban juntos, lamentablemente. Por eso tengo tanto miedo de Scream 5, porque no sé muy bien cómo pueden hacerla bien faltando la mitad de la mente creativa. Esto es como lo que mucha gente dice con Indiana Jones 5. Dicen, queremos Indiana Jones 5. No iba a estar George Lucas involucrado. Entonces, ¿Indiana Jones 5 solo con Steven Spielberg? Mucha gente, ¡buah! Pero es que George Lucas ya chocheaba cuando hizo lo de los aliens. Vale, igualmente, la película que tanto amáis, En busca del arca perdida, la edición la hizo George Lucas. Porque él es muy bueno editando, vaya por Dios, ahora viene un avión, él es muy bueno editando y sabía perfectamente que tal y como quedaba la película, era demasiado larga, se sentía demasiado frenética. Entonces, le cortó un par de escenas, le rebajó el ritmo y a ver si el avión se calla ya... Vale, ya está. Que la película se sentía demasiado larga, demasiado... o sea, no larga, demasiado frenética, demasiada acción. Entonces, George agarró algunas escenas, quitó algunas que molestaban, la hizo mucho más vívida, mucho más rítmica, mucho mejor en general, ¿vale? Hizo una película mucho más asequible, mucho más llevadera y en general la película de la mejor calidad posible. Esto quiere decir que todo lo que dirigió Steven Spielberg no vale de nada, por supuesto que vale, pero mitad y mitad, ¿vale? Steven Spielberg, George Lucas. Por esa misma regla de tres, Scream, Son, Wes Craven y Kevin Williamson. Entonces, no sé yo, teniendo solo a la mitad del equipo, cómo funcionará esto, lo tendré que ver. También hay que decir que Kevin Williamson produjo y escribió... sé lo que hicisteis el último verano, que me gusta bastante. Vamos a ver, vamos a ver, habrá que esperar a que salga Scream 5. Ahora, centrándonos en la maldición, es un bodrio, ¿vale? Es un bodrio de película, lo digo así. A ver, los efectos especiales están bien. Ahora, hay un hombre lobo cerca del final, que menuda transformación más cutre, y luego te prometen hombres lobo en la película. Hay uno, y tampoco es que esté muy bien hecho, y no sé, es una tontada de hombre lobo realmente. Es un personaje que tú lo ves y dices, ¿en serio? Por esto he pagado... bueno, yo no he pagado, porque ya la he visto tiempo después, ¿vale? Por internet, pero legalmente, ojo, ¿eh? Legalmente. Pero vamos, sí, el que fuese a pagar en su día se quedaría muy decepcionado. Los actores principales me gustan. Christina Ricci, G. Seisenberg, ellos lo hacen muy bien. El problema es que tú ves la película y te dicen Wes Craven y Kevin Williamson, y piensas, pues la podría haber hecho Pepe Pérez y Joaquín López. Gente random, gente... Le falta atmósfera a la película, sí que a nivel de escenarios y todo eso, sí, está curradísimo, se ve que hay presupuesto, pero le falta de todo, le falta emoción, le falta ritmo, le falta tener un poco de claridad en la historia, porque hay un devaneo entre la comedia y la seriedad, evidentemente es una historia de hombres lobo, soy consciente de que no me puedes contar ahora una historia de hombres lobo tan en serio como lo hacían en la Hammer en 1961, o como lo haría en su día Lon Chani Jr. para la Universal. Entiendo que no podemos llegar a eso y puede haber un poco de comedia, ¿vale?, para relajar ciertas situaciones, pero la comedia no hace gracia, y los momentos de tensión a mí no me la generaron, no me generaron ninguna tensión. Las actuaciones por parte de los dos héroes bien, los que les rodean tampoco es que sean un grupo carismático, tipo los de Scream o los de Sé lo que hiciste y Sé lo último verano, son simplemente unos pocos pringadillos que hay por ahí, y no hay trama de adolescentes, pero hay... bueno, es que hay una trama de adolescentes en la universidad, por otra parte, pero bueno, y es rarísimo, es rarísimo, porque tenemos una pelea de dos chavales en un momento dado, una historia, un momento que no tiene nada que ver con la historia del hombre lobo, la historia de los licántropos, y sin embargo te la meten ahí porque hay que meterla para que esto llegue a durar una hora y cuarenta minutos, ¿no? Para que esto llegue a cien minutos hay que meter una pelea, pero es una pelea que te saca completamente de la película. Entonces, Cristina Ritchie muy bien, y Gis Eisenberg bien, ¿vale? Tengo que decir que yo, cuando vi la nota que tenía en Film Affinity, que no llega a un 4, pensé, ¡Ah, estos qué flojos son! Que ya le están poniéndole malas notas a las películas solo porque las ha dirigido, las ha hecho gente muy famosa, es el odio de los críticos a las películas famosas, ¡Ah, esto no puede ser, tan mala no será! Pues sí, es así de mala, ¿vale? También hay que decir que Wes Craven dirigió de todo en la vida, dirigió películas muy buenas, películas muy malas, y todo lo que pasase por su mano, él lo dirigía, él lo hacía, todos los proyectos que le ofreciesen, pues él los iba dirigiendo. Y había momentos en los que de verdad era el maestro del suspense y del horror, que muchos anunciábamos, creíamos y veíamos en él, y otras veces parecía un director que se manifestaba como un títere, como alguien que está al servicio del estudio, pero no tiene personalidad propia. Y esta es una de esas películas, porque, oye, La Última Casa a la Izquierda a mí me puede parecer violenta, visceral, brutal, horrible, pero tiene la identidad de Wes Craven. Scream tiene la mitad de la identidad de Wes Craven. Pesadilla en el Mestrid es Wes Craven 100%. Y luego hay otras, hasta Shocker 100.000 voltios de terror, que es malísima, tiene la huella de Wes Craven. Esta parece una película precocinada, hecha por un estudio, y de la cual no puede sacar absolutamente nada. La ves, la ves, observas atento, y al final piensas, ¡buah! Pues qué rollito he visto. Ojalá fuese mejor película. Yo quería probarla, pero no le puedo dar más de un 3. Y esto ha sido todo por ahora. Feliz mes de septiembre, Tarbosaurios. Nos veremos en octubre. Bueno, nos veremos antes seguramente, ¿no? Traeré más reviews por el camino. Y próximamente podremos hablar de otras películas. Por lo pronto espero que hayáis disfrutado de esta Tarbo Review. Si ha sido así, por favor, suscribíos al canal, compartid el vídeo, concededme un pulgarcito arriba, que no estaría de más, y ya nos veremos en el próximo. ¡Hasta luego! Y el mes que viene, Scream 3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!